Jajaja, pues saca cana y digan mi de que cuando esta cana no esta fácil, rojo, no esta fácil Pero ya, vamos a hacer unos esfuerzos también, ¿no? Hay un prejuicio también con el buscamiento, hay un pregúnto hasta el... No está ahí, hay un pregúnto hasta el manejo, jajaja Dicón querer de enche, dicón tin tanto fe Querer está teniendo un mes, miño por comprender Quien está a defender Pero voy a tener como ningún cosa Si el mundo da el mío pao, me está perdiendo la cabeza Ya arriba viene el pao, seis son mío por depender Buen poquita mi paz, no Buen poquita mi paz, fijabista arriba ya Me está quedando a disfrutar, mis amigos tienen un pie de El mundo no porquete No está contra mí, digo con tanta crisis, si está tomando misa Da quien me está pensando, para quien me está queriendo encer Si está el mundo atende el DJ Con tanta malicia, no hay que me resta, para sobre mí no por mirar No pierdo el tiempo de la fe Misá, misá, tanto con España está con mi por perdón Dicón mi no te estima, pin boak, pin boak, voy a buscar botanje No tengo de pretender, paso de mes apremite Decidivo por adquirir lo cual está destinado Por continuar por robar trompeca, por portar bo ancraba Por vacila, está el iratatatá Con mi al ojo, quien me está, mi no me esté preocupa Con ficha, domina, está el irmisa, quien me está Dico que eres del DJ, dico que tienes tanta fe Quere estar de un buen mes, mi no por comprender Quere estar de un buen mes, mi no me está Pero tengo como ningún cosa Sin duda, mi no me va, pin tapar de cabeza Ya arriba, pin boak, seis o mi por defender Un poco, quebra mi paz, no Un poco, quebra mi paz, no Un poco, quebra mi paz, fija, vista arriba, ye Mi está, que da, disfruta, misá, mitin, ho, piede Un poco, quebra mi paz, no 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 Gracias.